Bienvenida a un nuevo video, como fortalecer, reducir y mejorar abdominales. Vamos a empezar con el primer ejercicio, vamos a hacer una sentadilla con press alternado. Acá estamos trabajando todo el cuerpo, pero sobre todo la estabilidad de la zona media, es decir, lumbares y abdominales. Toma aire, exhala cada vez que haces la contracción y estendes brazos. Vamos a sacar entre 3 y 4 series de 15 a 20 repeticiones. El segundo, mi favorito, plancha con movimiento de mancuerna. Acá lo importante es no movilizar demasiado tu columna. Es un trabajo muy fuerte de core, evitando que tu cadera se vaya hacia arriba, así que atentos. Como digo siempre, prioriza calidad antes que cantidad. Yo acá saqué entre 12 y 15 repeticiones. Perpeticiones, fíjate que lo hago despacio, vos haces la que más puedas. Tercer ejercicio, péndulo con elevación de piernas. Acá lo mismo. Preferible calidad a cantidad. Puedes usar una mancuerna, una botellita de agua y hacer las perpeticiones que puedas. Plancha alternando movimiento puede ser sobre un step o una mancuerna o un lugar donde te puedas subir como un libro. Acá lo mismo. Si te vas a mover la columna, seguro. Pero vos utilizas calidad antes que cantidad. Último, burpe con mancuerna. Acá es importante que estires ambas piernas o anda con una y luego con la otra despacio, sin el efecto de rebote. Sostene bien, aprieta bien el abdomen tanto al estirar piernas como al subir brazos. ¿Te animás a entrecer entre 3 y 4 series? Contame debajo del video. Recordá que la cantidad va a variar según tu esfuerzo. De 12, 15 hasta 4 o 5 repeticiones. Lo importante es tu calidad en estos movimientos. Obviamente, déjame tu me gusta, tu comentario y seguime. Activa la campanita para enterarte cuando viene una nueva rutina o un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!